Raúl. Ya me enteré de todo. Me siento tan avergonzada. No entiendo cómo puede haber pasado algo así. Yo cuido muy bien los condimentos que utilizo y... ...nunca nadie se había sentido mal con una comida que yo haya preparado. No te preocupes, Charo. Ya pasó. Pero fuiste tú quien me recomendó. Me da tanta pena dejarte mal. Son cosas que pasan. A lo mejor fue un accidente. ¡Ningún accidente! Fue la susula que malogró la comida. Raúl, por favor, disculpa. Tere dice lo primero que se le ocurre. ¿Y por qué dices eso? Porque la susula tiene cólera a la Charo. Tere, tampoco hables así. ¡Ay, por favor! Más claro, el álbum. A ti nunca te había pasado algo parecido. Pero como ahora la susu se siente amenazada... Tere... No le hagas caso a Tere, Raúl. No creo que susu haya sido capaz de algo así. No estaría tan seguro. ¿Ves? El Raúl me da la razón. Tere, no puedes acusar a alguien si no tienes pruebas. Para mí es suficiente prueba como te ha estado tratando la susu todo este tiempo. Charo, ¿no te sientas mal? ¿Pero cómo no me voy a sentir mal? Nunca nadie más me va a contratar. Deben estar pensando que soy la peor cocinera del mundo. Tu comida es extraordinaria. Y lo que haya sucedido, que no sé lo que es, estoy seguro que no es tu responsabilidad. Como sea, Raúl. Igual ya perdí el trabajo en la constructora. Con lo bien que me sentí aportando a la casa. No te preocupes. Yo te puedo conseguir algo. Quizás en la productora. No. No, no, no. Tú ya hiciste mucho por mí. Bueno, voy a averiguar qué pasó. Ya les dije. Fue el asusur. No lo dudes, Tere. Tranquila, Charo. Todo se va a resolver. Yo me encargo. No sé cómo, pero... Bueno, te lo agradezco. Me quedo más tranquila. Pensé que te habías molestado conmigo. Tú me recomendaste. Sí, siento que te he fallado. No me has fallado en nada, Charo. Y haya pasado lo que haya pasado. Estoy seguro que hice bien al recomendarte. Y lo volvería a hacer. Gracias, Raúl. No sé cómo voy a agradecerte todo lo que haces por mí. No te preocupes. Chao. Chao, Tere. Chao, Raúl. Y no la dudes. Fue la susur. Ay, no sé cómo agradecerte. ¡No sabes cómo agradecerle! ¡No sabes cómo agradecerle, Raúl! ¡Así se le agradece! ¡Así! ¡Ay, no te hagas, Charo! Ah, Susu, Susu, Nunca pensé que serías capaz de tanto.